El PDF es probablemente el formato universal más difícil y estresante de manejar. Y es que incontables veces he sufrido tratando de editar un PDF, firmarlo, resaltar texto, cambiarle el formato, etc. Y sé que no estoy sola en esto. A todos nos ha pasado y cuando digo todos, somos todos. Seas estudiante, profesional, diseñador, arquitecto, doctor, abogado, influencer, mamá, papá, vendedor, lo que seas. Pero me creería si hoy te digo que hay una herramienta que nos permite y facilita como arte de magia solucionar todos estos escenarios y aparte nos da muchas más herramientas como escanear y transformar cualquier archivo en un formato editable. Tiene inteligencia artificial con la que podrás resumir PDFs enteros, traducirlos, hacer anotaciones, reemplazar imágenes y aparte de todo esto también es compatible con todos los sistemas operativos. O sea que puedes editar un PDF en tu Mac y terminarlo en tu Android o viceversa. Un PDF en tu laptop y editarlo en tu iPhone, iPad, lo que tengas. Todo esto es solo como la mitad de todo lo que puedes lograr con UPDF y a continuación te lo muestro. Hola amigos, mi nombre es EI, bienvenidos a un nuevo video. Quiero darle las enormes gracias a nuestros amigos de UPDF por patrocinar este video e iluminarme y darme cuenta que la edición de documentos debería de ser así de fácil, funcional y accesible. UPDF es una herramienta digital que te permitirá básicamente lo que quieras, en serio, lo que quieras y necesites con un archivo PDF. Te brinda un conjunto amplio de funciones y herramientas avanzadas que te facilitarán el administrar tus archivos PDF de una manera eficiente, práctica e inteligente y con un diseño de la app totalmente bonito. Comenzar a trabajar con UPDF realmente es muy fácil. Tiene una interfaz muy sencilla, intuitiva y minimalista. La primera vez que abres el programa te pedirá un correo y una contraseña que será para crear tu cuenta y a través de esta cuenta conectarte en tus diferentes dispositivos. Una vez hecha tu cuenta ya podemos empezar a trabajar. En la primera pantalla tenemos a la derecha estas tres pestañas. Recientes que es donde podrás ver y administrar todos los PDFs con los que trabajes. Marcado que es la opción bookmark donde tendrás tus PDFs favoritos y una importantísima que es UPDF Cloud. Aquí estarán todos los archivos que tú decidas subir a la nube. Esto con el objetivo de poder utilizarlos en tus demás dispositivos. Y ahora sí, solo nos queda arrastrar nuestro archivo o buscarlo desde abrir archivo. De ahí instantáneamente nos abre nuestro PDF para que podamos empezar a manipularlo. Como vemos tenemos bastantes herramientas, ocho del lado izquierdo. Y la primera herramienta es el modo lector que es como el modo presentación, como si estuvieras en PowerPoint. Desde aquí podemos disminuir o ampliar el zoom del documento, que si tienes trackpad puedes simplemente hacer gestos. Tenemos estas flechas que son para navegar más rápido entre páginas y donde podremos poner ahora sí el modo presentación. Ya sea desde la primera página o desde la página actual. Papita. La segunda herramienta es el modo comentario. Aquí tenemos nota adhesiva con la que podremos poner pequeñas notitas de colores y que no son para nada intrusivas. Podemos ubicarlas en donde necesitemos y podemos cambiarles el color. Después tenemos resaltar, que es la función clásica de resaltar alguna información como si tuvieras un marcatexto solo que digital. Nos dan diferentes colores que podemos utilizar. Los siguientes tres íconos son para hacer acciones básicas como tachar, subrayar y poner una línea ondulada debajo de oraciones o palabras. Comentario de texto es donde podemos empezar a escribir oraciones o párrafos de manera normal, como si estuviéramos en cualquier otro programa. Aquí incluso tenemos el espectro, el piquer y la rueda de los colores para escoger exactamente el color que necesitemos. Podemos cambiarle el tipo de fuente y el tamaño. Después tenemos cuadro de texto que nos permitirá poner textos enmarcados. Podemos manipular sus dimensiones, lo podemos mover, cambiar el color de la fuente, el color del marco y el color de relleno si deseamos. Llamada de texto nos permitirá hacer como tipo callouts de algún texto o palabra en específico. Y tenemos las mismas opciones de personalización. Podemos cambiarle el tamaño, etc. La siguiente herramienta es lápiz que va a ser especialmente útil si tienes un iPad con Apple Pencil, porque con esta herramienta podemos dibujar o hacer anotaciones manualmente. Aquí tenemos funciones como cambiarle el grosor, el color y la opacidad. Con el borrador podemos quitar rápidamente lo que hicimos con la herramienta lápiz. Enseguida tenemos la herramienta para poner distintas figuras como rectángulos, círculos, líneas, flechas, hexágonos y triángulos. Stickers es una función única de UPDF y tenemos bastantes como vemos aquí. Con los stickers puedes hacer un documento mucho más dinámico, divertido y visual. Los siguientes son los sellos que la verdad que pueden ser muy muy útiles. Incluso tienes la opción de crear tu propio sello. El tiempo que te va a ahorrar la siguiente herramienta es incalculable. Tenemos firma. Podemos crear hasta cuatro diferentes firmas y podemos crearlas ya sea con mouse, que es un poco más complicado en la precisión, o con trackpad que a mi parecer es la herramienta más cómoda porque es como si estuvieras dibujando. Va arrastrando tu dedo en el panel y como vemos es muy fácil y precisa. Continuamos en las herramientas principales y aquí es donde comenzamos a hacer magia. En editar PDF tenemos tres poderosas herramientas, texto, imagen y vínculo. Con texto podemos como arte de magia hacer editables los textos de un PDF ya existentes para adecuarlo y manipularlo de acuerdo a lo que necesitemos. Incluso podemos cambiarle la fuente y el color. La herramienta es tan inteligente que te da exactamente la fuente y el color que ya tenía el texto original. Si eso no es eficiencia y funcionalidad, entonces no sé qué es. Con imagen podremos mover, rotar, recortar, reemplazar y borrar imágenes existentes en el documento. Entonces digamos que yo quiero mover esta planta por acá y quiero reemplazar esta imagen y poner una imagen que tengo guardada y así. Y vínculo te permitirá poner links de páginas referidas. En este mood board yo ya tenía unos links a estos productos. Vemos como UPDF nos los reconoce instantáneamente para que podamos editarlos o utilizarlos o simplemente podemos poner nuevos links. Entre otras herramientas importantes tenemos censurar, que hace justo lo que promete. Podemos ocultar cualquier parte del documento. Por ejemplo, yo aquí censuré toda mi información personal en este plano y podemos cambiarle el color. Despuésito de censurar está modo organizar páginas, en donde podemos reordenar y manipular la secuencia de nuestras páginas. Incluso podemos insertar páginas en blanco o agregar otro PDF a este mismo archivo. También podemos reemplazar una página, extraer una página, dividirla, rotar una página hacia la izquierda o la derecha y eliminar páginas que no necesitemos. En este apartado tenemos tres funciones muy imprescindibles. La primera es marca de agua. Podremos agregar nuestra marca de agua por medio de texto, de imagen o de PDF. En este caso yo elegí una imagen que es la marca de agua de mis videos aquí en YouTube. Podemos cambiar el tamaño, la opacidad, escoger el tipo de mosaico que se refiere básicamente al número de veces que se va a ver tu marca de agua. Podemos ponerla por layer, ya sea en primer plano o posterior. UPDF también nos permite cambiar el fondo de nuestro archivo. Aquí se puso morado, pero literal puedes poner el color que desees. El espectro es infinito. En vez de color puedes poner una imagen u otro archivo PDF. Y al último tenemos encabezado de página como tipo Word. Y ahora sí, pasamos a las herramientas del lado derecho y es cuando estamos en el punto más alto de la magia que nos ofrece UPDF. Comenzando con el modo OCR, que para los que no sepamos, OCR en español significa reconocimiento óptico de caracteres. Y ya con el nombre nos podemos dar una idea de lo que hace esta herramienta. En este primer ejemplo tengo un libro que claramente está escaneado y convertido a PDF. Bueno, pues si le damos a OCR nos sale este pop-up de configuración. Yo lo dejaré tal como está y le daré ejecutar. Y ¡tada! Después de analizarlo y ejecutarlo, este archivo escaneado ahora es totalmente editable. Podemos cambiarle el título, las imágenes, los textos, lo que queramos. ¿No es maravilloso? O sea que en resumen, con esta herramienta podemos convertir una imagen de texto en un formato de texto totalmente editable. Continuando con las herramientas está modo exportar archivo. UPDF ofrece bastantes opciones de exportación, a diferencia de sus competidores que tienen opciones limitadas para esta función. Por ejemplo, podemos exportar en formato Word, PowerPoint, Excel, CSV, RTF, imagen, HTML, etc. ¿Qué más? ¿Qué más? Las siguientes herramientas son proteger un PDF con contraseña, compartir nuestro archivo con otras personas o por medio de un enlace. Tenemos la opción de enviar el archivo por correo y otras opciones para guardar el archivo. Y ya por último, pero para nada menos importante, tenemos la herramienta mágica de UPDF ahí. Que por medio de inteligencia artificial nos proveerá y facilitará ciertas acciones. Por ejemplo, digamos que yo necesito hacer un resumen de este larguísimo libro. Bueno, pues esta herramienta como asistente virtual lo hará por mí. Simplemente le doy en empezar y en cuestión de segundos ya comienza a sintetizarme el documento. Y aparte lo hace por capítulos mucho más detallado. Puedes hacerle preguntas acerca de algo que no entiendas o quieras saber. Por ejemplo, yo le voy a preguntar cuáles son las principales perspectivas teóricas sobre el estrés ambiental. Como me lo sugiero arriba. Y enseguida me da la respuesta. Incluso me enseña aquí en qué párrafos del documento se basó para dar esta respuesta. Imprescindible. Otra herramienta de AI que UPDF nos ofrece son resumir por texto seleccionado, traducir y explicar que es como un diccionario a la mano. Si le damos a traducir, supongamos que tenemos un PDF en un idioma que no entendemos y necesitamos leerlo. Por ejemplo, yo aquí tengo este PDF en inglés. Selecciono el párrafo que quiero traducir y rápidamente ya está en mi idioma. Tiene diferentes idiomas a los que puedes traducir. Si pasamos por el texto nos aparece la traducción de forma muy conveniente y dinámica. Y así terminamos con las increíbles herramientas de UPDF. Personalmente yo estoy muy impresionada con la potencia que nos ofrece este programa. Y me encanta que sea tan básica como para resaltar un texto y tan avanzada como para tener herramientas OCR y AI. UPDF es el editor de PDF más completo e increíblemente es el más barato del mercado. Incluso con funciones que ni Adobe Acrobat nos ofrece. UPDF ofrece una prueba gratuita que totalmente recomiendo para que te des una probadita de su magia. Pero como partners de Titequita MTV, si te vas al link que dejaré en la descripción, Como visitante del canal tendrás hasta un 67% de descuento en el precio por UPDF. Ya sea en el plan perpetuo o anual que te ofrecen funciones premium como subir hasta 2 GB por archivo, 10 GB de almacenamiento en la nube y mucho más. Y recuerda que una cuenta es funcional en hasta 4 diferentes dispositivos con diferentes sistemas operativos como mencioné anteriormente. Estoy segura de que esta herramienta transformará tu interacción con los PDFs cual sea tu caso. Estudiante, profesional o básicamente en cualquier escenario nunca falta un PDF. Y se me olvidaba comentarles que UPDF es totalmente gratis como lector de PDFs. Gracias otra vez a UPDF por patrocinar este video y colaborar con el canal. Gracias a ti, por supuesto, por tomarte el tiempo de ver este video. No te olvides de checar el link de UPDF que dejé abajo para apoyar a Titequita MTV. Yo soy EI, nos vemos en el próximo video y feliz comienzo de 2024. ¡Chao! ¡Suscríbete!